El chef está enfermo otra vez. ¿Qué le pasa? ¿Está envejeciendo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo más. Nos oculta algo. Ya veremos. Vamos. Ven. Hoy está cerrado. Vayan a casa y descansen. ¿Qué pasó? Descubrimos que tiene un hijo de su amante. Anoche apareció en casa. Todo está en ruinas. Oye, no te burles de nosotros. Por favor, no digas esas cosas. Ni siquiera bromees al respecto. No puedo seguir hablando. Si no me creen, pregúntenle a Zaffer. ¿Por qué los ricos siempre tienen las toallas suaves? También lavamos con suavizante, pero nuestras toallas no quedan así. Mi madre estaría celosa. Y las almohadas de la mujer y las sábanas son como la nieve. Déjame tocar. ¿Puedo? Es nueva, sin lavar. No puede ser. No habría absorbido el agua. Fue lavada. Te diré algo. Me agrada, Banu. Cuida su casa, no como el resto de las ricas. Es cuidadosa. Me agrada, Banu. Hermana, ¿qué te pasa? Estoy pensando en la madre de Hakan. ¿La has visto? ¿Cómo es? Es una mujer normal. No es una belleza. Idiota. No se veía así hace 30 años. Vamos, vamos. Llévame con esa mujer. Necesito verla con mis propios ojos. ¿Ahora? Ahora, por supuesto. A ver si sabe que mi padre está casado y tiene hijos. Necesito saberlo para estar tranquila. Vamos. Hermana, ¿y si papá fuera un mujeriego y dijera, me voy a divorciar, ¿por qué no soy feliz en esta casa? Deja de imaginar cosas y ven. Espera. Esperaré. Escribo un mensaje y vamos. Mert, hola. Estoy muy enferma. Hoy no puedo ir a trabajar. Hakan, ¿podemos empezar? ¿Llegó Jirin? ¿Ya ha llegado Jirin? Sibel ha llamado, pero su teléfono celular está apagado. Estaré allí en 10. Ay, por Dios. Ella jamás haría eso. No faltaría al trabajo. ¿Por qué faltó? ¿Y si se atrevieron a ir a ver a mi madre? Ay. ¿Hijo? Hola. Madre, mira, escúchame. Habrá un aviso muy importante del tribunal. Es una cuestión de vida o muerte. No abras la puerta, no abras la puerta, ¿entiendes? Bajo ninguna circunstancia. Bueno, de todas formas, no estoy en casa. Ahora estoy en el mercado. ¿Qué clase de aviso? Te lo diré cuando vuelva. ¿Dónde estás? ¿Hay una cafetería o algo? Bueno, te lo diré cuando llegue, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos. Adiós. No hay ruido. Selma, ¿puedes abrir la puerta? Soy Jirín. Traje a Hakan ese día. Uy, no grites. Has despertado a todo el mundo. No están en casa. Selma, somos las hermanas de Hakan. Tenemos que hablar. Está bien, no grites, basto. No pasemos vergüenza. Nos están mirando. Les dije que no estaban en casa. Sabemos que se esconden de nosotras. Vamos, Camina. Los sentimos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? La casa de Banu me parece bien. Cerramos la puerta al salir. ¿Cómo vamos a volver a entrar a esa casa? ¿Pensaste en eso, tonta? Extraño mucho mi hogar. De verdad, lo siento. Pero yo no quiero verlos ahora. Si quieres, puedes ir por tu cuenta. Hay una parada de autobús por allí. ¿Por qué lo dices? ¿Vamos a vivir en la calle? Por el amor de Dios. Tenemos dinero. Podemos rentar una casa y vivir juntas. Gracias a Dios. ¿Y papá? ¿Qué hacemos con papá? Morirá sin nosotros. Papá debió pensarlo antes. Ni siquiera pudo sentir lástima por él. Hola, Burak. ¿Estás en casa? Estoy en casa. ¿Qué pasa? Hay algunos problemas con nuestra familia. Me preguntaba si Jirin y yo podríamos ir a tu casa. Puede que tengamos que quedarnos unos días, si es posible. Si pueden, por supuesto que sí. Vengan. Vengan ahora. Estoy en casa. Les envío la ubicación. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué dijo? Dijo que sí. Vamos. Arhan. Arhan, limpiamos la casa. Ahora. Arhan. ¿Dónde está? Vamos, sáquenlos. Deprisa. Al frente. Vamos, llévenlo a la puerta. Venga. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Junto a la puerta y rápido. Consigue las tablas nuevas. Hola, Zaffer. ¿Qué pasó? ¿Por qué está cerrado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Decidieron mudarse después de lo que sucedió ayer? Parece molesta. ¿Qué ocurre? ¿No quiere que mis cuñados se muden de aquí? No. Acabamos de empezar. No se mudaron. Ya se olvidaron de usted. Tienen otros problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas? Mi cuñado tiene un hijo ilegítimo. ¿Es broma? ¿En serio? Ojalá fuera una broma. Un tipo vino y le dijo, soy tu hijo. Vino y destruyó a toda la familia en segundos. No puedo creer todo esto. Qué pena. Me imagino que su hermana está muy disgustada. Por supuesto que sí. Qué triste. Dios mío. Qué sorpresa. Bienvenidas. Hola. No hace falta, ¿no? Entra. ¿Qué ocurre, Jirin? ¿Qué pasa? No me preguntes nada, por favor. ¿Podemos acostar a Jirin? Anoche durmió muy poco. Necesita dormir. Claro. Vamos arriba. Bueno, Jirin. ¿Puedes dormir aquí? Siéntete como en tu casa. ¿Está bien? Pobrecita. Ve a dormir. Vamos. Vamos. Deja, yo te cubro. Duérmete, ¿sí? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mi padre tuvo otro hijo ¿Qué? ¿De otra mujer? Sí, es actor y tiene mi edad Hakan Irman, puede que lo conozcas ¿Qué pasó? No lo sabemos Anoche apareció con una carta en la mano Era de mi padre a su madre Es un desastre, no sabemos qué hacer Tu padre no parece esa clase de hombre No sé, trabaja con tu madre, tienen el restaurante, son un matrimonio feliz Mi madre parecía saberlo, no reaccionó Nosotros nos enfadamos y nos fuimos de la casa Nos alojamos en el café donde trabaja Kemal De un lugar a otro Y entonces pensé en ti Necesitamos aclarar nuestras ideas Me alegro que llamaras Este es tu hogar Yo te cuidaré Puedes quedarte siempre ¡Gracias! 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 No, no te muevas Esa Arján quiere hacerme reír ¿Qué pasa Arján? Bienvenido Bien, me alegro de verte He echado de menos tu sonrisa No encontramos un momento para hablar cuando estábamos en Adana Muchos problemas Es verdad, estaba en estado de shock Por cierto, olvidé felicitarte por la película ¿Quieres ver mis premios? Tengo algo que decir En los créditos apareces como guionista Voy a tener que demandarte Segergerly, ¿usaste mi nombre? Sigue siendo tan hermosa, aunque estés vieja ¿Qué edad tienes? ¿Pareces haber olvidado mis patadas? Qué bien, todo sigue igual Ni siquiera estamos tan cerca Por cierto, ¿dónde vives? Tenía una casa, pero estaba aquí todo el tiempo Así que me mudé No pago alquiler, estoy contento con el servicio No lavo la ropa ni los platos Yo le estaba pagando el alquiler de su casa Esto es mejor para mí también, ¿verdad Arján? Aquí viene Hermana, Hakan viene hacia aquí ¿Qué? ¿Por qué lo llamaste? No lo llamé, él lo hizo Tiene algo de lo que hablar No lo pensé mucho y le envío mi ubicación Jirin, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Seger está bien, de verdad Con Arján debemos trabajar Pueden hablar aquí sin problema Por cierto, Jirin Arján, mi querido amigo, guionista y demás Y mi querida Jirin Hermana de Seger y está interesada en producir Mucho gusto Solo soy ayudante por ahora ¿Quién es Hakan? El hijo ilegítimo de mi padre Bien Kemal ¿Sí? Me voy antes de que sea demasiado tarde Las chicas deben estar despiertas Mi ayudante no está hoy Y va a recoger a Boquete a la escuela Podríamos pedir algo para comer Una pizza, ¿te parece bien? Por supuesto Claro, pizza está bien, no hay problema De acuerdo ¿Quieres que te espere y vayamos juntos? ¿No ves que hay clientes? No puedo irme todavía De acuerdo No llegues tarde El amor de Dios Deberíamos habernos quedado en un hotel ¿Dijiste algo? Está listo Vean ¿Cómo estás, Banu? ¿Está Kemal? Está allí Te estabas yendo No te molestes No hagas esperar a tu hija Tiene compañía Bien Nos vemos Kemal No tardes ¿Qué fue eso? Creo que Banu está celosa de ti ¿De qué estás hablando? ¿Eh? Eres muy curiosa Solo un poco Eso dices ¿Por qué me mires así? Tienes preguntas en la mente Bien Pásame tu abrigo Pongámoslo en un lugar seguro Ven conmigo ¿Dónde? Se acabaron los juegos Ven conmigo, ven Ven, ven, ven Ven, rápido ¿Qué haces? Bueno ¿Cómo estás? Estoy bien Tenías una pregunta Dime Un segundo Voy a ver qué pasó Chef Está bien Necesita ayuda No, yo Yo puedo No pasa nada Está bien Está bien De acuerdo Sí necesito ayuda Espero que la mesada esté limpia Limpié pescado Antes que llegaras No es broma No podría Aguantar Debo atender el llamado ¿Qué pasa? ¿Qué mal? Estamos en la casa de Burak Hakan Está viniendo aquí A hablar ¿Por qué no vienes tú también? ¿Y eso por qué? Burak ¿No están en la casa de Banu? ¿Por qué está yendo Hakan allí? Envíame la ubicación Enseguida voy Está bien Adiós Bueno Estuve Tengo que irme Es un asunto familiar Esto no terminó He venido aquí A discutir el menú contigo Los jefes Quieren hablar contigo ¿Puedes venir a la oficina mañana? ¿Los jefes quieren verme? ¿En su territorio? Bueno Iré Prepararé el menú Ya veremos ¿Y entonces tú Me enseñarás el lugar? Tú lo hiciste Me encantaría que hicieras lo mismo Tenemos que mantener este lugar ordenado Para cuando necesitas algo que necesitas encontrar rápidamente Aquí es donde preparamos los platos principales Y los terminamos junto al mostrador Para que los clientes les puedan ver un poco Y entender todo el procedimiento Suat Apaga la hornalla Apágala, vamos En resumen así funciona todo Vamos Está bien, no hay problema Buena suerte Gracias Mustafa, vamos No quiero comer Te vas a desmayar Come algo Por más que lo intento No lo entiendo No puedo El chico tiene 30 años Entonces, ¿por qué Selma afirmó que tú eras el padre? Todo, excepto su edad, tiene sentido Tal vez Mustafa No sé, tal vez Selma se enamoró de otra persona ¿Quién es el padre? No, querida No seas ridícula Selma no es así Quizá inscribió al niño más tarde de lo que debería Por Dios Lleva tantos años sin inscribir a un hijo Él dijo que ella se fue a Alemania luego de su nacimiento Quizá no pudo registrarlo cuando estaba emigrando Podría ser Ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos contar todo esto? ¿Eh? ¿Qué le diremos a los niños? Tampoco decirle a Hakan Definitivamente no podemos decir qué pasó No podemos No queda más remedio que decir que me has engañado Por el amor de Dios, es imposible ¿Cómo podría engañarte? Me moriría si soñara con eso Si me engañas, te mataré Bueno Pero Mustafa, no tenemos elección Tenemos que hacerlo Es por el bien de todos Es lo que tenemos que decirles Mira, se han ido No tenemos nada sin ellos Ingi, ¿acaso nos van a dejar esta casa algún día? Será mejor que nos sentemos con ellos y contemos todo Mustafa, no es lo mismo Claro que no Por el amor de Dios, no digas eso No podemos decirle la verdad a nadie Mustafa, te llevarían y me quitarían a los niños Prefiero morir que vivir sin ti ¿Sí, Banu? Ey No hay nadie en casa, Kemal Las chicas se han ido No sé, voy a verlas ahora mismo Es que recibieron la llamada de un amigo y tuvieron que marcharse de inmediato Ya veo, lo sabías Y de todas formas, ¿me enviaste a casa, Kemal? Para estar a solas con Tuva, no tenías que fingir Me hubiera ido de todos modos Yo tampoco lo sabía, Banu Llamaron después de que te fueras Ahí me enteré No pasa nada Está bien Iba a volver a casa de todos modos ¿A dónde más voy a ir? Por cortesía, podrías haberme lo hecho saber, ¿verdad? Pedí una pizza mientras venía Me la comeré toda yo No hay problema Ay, Dios Voy a enloquecer Enloquecer ¿De quién es la culpa, Kemal? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué? Ingi Ven, vamos a comer algo No quiero ¿Dónde están mis hijos, Mutafa? Se han ido todos Vamos, por favor Tomemos un poco de sopa Ustedes eran huéspedes allí Les hizo un favor Les abrió la puerta ¿Es así como sales de una casa? Deberías escribir una nota de agradecimiento O dar las gracias porque huyeron Ay, no ¿Se enfadó contigo? No digas tonterías Estoy hasta aquí Es suficiente, ¿de acuerdo? Tienes razón, lo siento No pensamos Salimos como idiotas Queríamos ir a ver a la madre de Hakann Pero no había nadie No podíamos volver a la casa de Vanu Porque no tenemos la llave Así que vinimos aquí No podía pensar bien No podía ser amable ¿Por qué fuera una casa de su madre? ¿Qué querían con ella? ¿Qué iban a decirle? Es una pena, ¿verdad? ¿Por qué tuviste un bebé con mi padre? Qué mal Abre Yo voy ¿Qué haces? No tengo ni idea No lo sé Bienvenido Burak Ushir ¿El director? El mismo No puedo creerlo Hola, señor ¿Y por qué está aquí? Porque es mi casa Entra, adelante Ponte cómodo Bueno Sejer es Una buena amiga mía Por eso Siéntete como en casa Encantado de conocerlo, señor Igual Hakaninren Burak Ushir Gracias Paso Sí, ve Bueno Entonces Iré a trabajar Con Arkan Así que Diviértanse Hasta luego Adiós Adiós Bienvenido Gracias ¿Quieres un café? Sí, está bien Orgánico No Olvida el café Siéntate, vamos Así que Dinos lo que tienes en mente Bueno Te escuchamos Sé que fueron a ver a mi madre Y no pudieron entrar Ella no puede abrir la puerta Porque está muy enferma Sí Se toma un puñado de pastillas Y duerme todo el día ¿Por qué? ¿La villa estaba bien? Sí Lo estaba Es lo que pensaba Al principio Pero solo yo estoy Siempre con ella Hay días En los que está bien Pero en realidad Está muy mal Y No debemos molestarla Porque cuanto más triste Se pone peor No quiero que esté triste Pronto Pronto la perderé Es inevitable Pero Dentro de unos meses Morirá ¿De verdad? No quiero que sepa Que busco a mi padre Porque lo que más odia Esa muestra fue a Cusco Bueno No se equivoca Lo siento mucho Que Dios la ayude Por favor Les pido Por favor Que no sepa Que la buscan No quiero que esté triste No quiero que se vaya así No quiero No tiene a nadie más Solo a mí Está bien Fue solo nuestra Estúpida curiosidad Gracias Necesito decirles algo Anoche me enfadé un poco No quería conocerlos así a ustedes ¿Qué hago? Quiero decir Nunca tuve una familia como la suya No sé lo que es Tenía envidia Lo siento Lo siento mucho Lo siento de verdad De acuerdo Hagamos esto No nos meteremos más contigo No te metas con nosotros ¿De acuerdo? No sé cómo será la relación Que tendrás con tu padre Ni siquiera sé cómo será Nuestra relación con él Si quieres verlo Que sea afuera No vengas a nuestra casa No quiero que mi madre esté triste De acuerdo De acuerdo Buenas noches hermanos Quisiera conocernos Un día Oye ¿Vendrás a trabajar? Somos profesionales Que esto no nos afecte ¿Qué mal? ¿Qué mal? Tranquila No llores Basta Vamos Inchi Sí Tengo una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Crees que Selma está viva? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Probablemente Si hubiera muerto Él nos lo habría dicho Entonces volvió de Alemania Mira Todos nuestros grandes miedos Se volvieron realidad El tuerto Selma Y ahora ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué viste? Vi... Bueno Yo... ¿Qué viste Mustafa? A Mustafa ¿Qué? Dios no lo quiere Eso es imposible Por el amor de Dios Los muertos nos pidieron Que recemos Debe ser otra persona ¿Dónde lo viste? Bueno Lo vi Ya sabes Por ahí En el mercado Lo juro Es mal de ojo ¿Deberíamos ir a la divina? Estamos todos volviéndonos locos Ay Dios Ayúdanos ¿Dónde están los niños? No vinieron Lo ves Han pasado 24 horas No llamaron Seher me telefoneó ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué va a decir? Dijo que si estás listo para divorciarte Hablemos ¿Qué pueden hacer? Están conmocionados Todo lo que sabían de nuestra vida Era una mentira No me importa Si no vienen Se... Supone que debo hablarles Se fueron de casa Están felices Mustafá Así es como los hemos criado Nuestros hijos no mienten Sabes como son Nunca mienten Ah Nuestros hijos son unos ángeles Por el amor de Dios No me lo creo Conoces a tus hijos Ellos mienten más que tú y yo juntos Mienten tanto que se ahogan en sus mentiras Así son No me digas que no confías en ellos Por Dios Ah Escucha Haré que su tío los llame No podrán negarse a hablar con él Sobre todo que mal No pueden decir que no Oh, buena idea Bien Llama a Sefer de inmediato Deja que les hable Quiero que mis hijos vuelvan No los soporto más Está bien, cariño Estoy muy enojada Pero al mismo tiempo No es su culpa No quería venir al mundo Él no es responsable De esta situación Es normal Que quiera encontrar a su padre No sentiré pena por él Él encontró a su padre Pero yo perdí a los míos No es lo mismo El que tiene problemas Es él Él es el que creció sin padre Como si yo no tuviera problemas Porque soy la hija del rey ¿Por qué levantas la voz? Muy bien Grítenme todos Los dos Desquítense conmigo De acuerdo Seher ¿Por qué estás enfadada con ella? Cálmate Sí, escucha Apalak Por favor Sírveme un café Tengo hambre Y dame un poco de ese pastel ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí? No lo sé No nos duchamos Somos un asco ¡Rápido! No lo encuentro ¿Qué pasa? ¿Pareces feliz? Eso es imposible Todavía está conmocionada ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tomaste una decisión? ¿Puedes divorciarte? Yo te cuidaré No digas eso por el amor de Dios Me pregunto cómo me cuidarías Ah, ah Bueno, pero él... Ay, cállate por el amor de Dios ¿Por qué no llamas a Kemal? No vendrán si los llamo Dile que tengo algo que decirles Que vengan ahora Bien Suena Es importante Hola, Kemal, hola Vuelvan pronto Tu madre los espera Quiere hablarles de algo Dice que es importante Sí, sé que estás enfadado con tu padre Pero te estoy llamando, hijo Tan rápido, ¿sí? Si tu tío te lo dice, vendrás ¿No me respetas? Está bien, tío De acuerdo Bien, saldremos enseguida Hasta luego ¿Qué dice? Debemos irnos Mamá quiere hablar con nosotros Ya no tengo ganas de creerles No creo nada de lo que dicen Bien, vamos, Ejer Vamos a escuchar lo que tiene que decir Echemos un vistazo Si queremos podemos ir al hotel O buscaré una casa mañana Todos aquí trabajamos Podemos alquilar una casa Y vivir todos juntos No quiero alejarme de mis padres Te estás comportando como un bebé pequeño Por favor Vamos Vamos, tonta Vamos No olviden nada Sus teléfonos, todo Tomen todo Burak Tu bolso ¿Qué pasa? Tenemos que irnos Mi madre quiere hablar conmigo Podrían haberse quedado La casa es grande Y hay lugar Gracias Pero no seremos una carga Gracias Son bienvenidos Siempre Oh Jefe Ayhan ¿Estabas aquí? Es Arhan Lo siento ¿Cómo estás? ¿Se conocen? ¿Arhan? Que mal es mi hermano No sabía que se conocían ¿Es tu hermano? ¿De verdad? De verdad, sí Yo soy su hermano El hermanastro acaba de irse Ah Bueno Por mi prima, Banu Trabajan juntos En el café Ah Ya veo ¿Banu es tu prima? Sí Bueno Muchas gracias Ahora nos vamos Lo siento Burak Estaban encerrados Por nuestra culpa Nuestra puerta siempre está abierta Para todos ustedes Gracias Vamos ¿Tienes todo? Bien Hasta luego Hasta luego Chino Llámame Me pregunto ¿Qué está tramando tu fan? ¿Por qué le gritaste? Viene aquí a coquetear con Kemal ¿De verdad? ¿Hablaste con él sobre tus sentimientos? No Solo hablo de ese tipo de cosas contigo Me llama cuando está en una situación difícil ¿Te das cuenta? Piensa en mí Vino enseguida ¿Qué te sucede? Estás muy callado No Estoy cansado Me alegro mucho de que volvieran a verse Cuando estás con ella eres otra persona Como un niño Es genial Así es Así que estoy perdonado No vendría aquí Me llama cuando tiene un problema Sí, ya lo dijiste ¿Ya lo dije? Sí Olvidé lo desagradable que eres cuando te enamoras ¿En serio? Pero es bueno Es mejor que el Burak perezoso Mucho más Pero escucha Ten cuidado No quiero que vuelvas a sufrir Esta vez ni Bueno ¿Y? Ahora Sí Bueno Estamos Antes de Antes de Casarnos Antes de Antes de Antes de casarnos Ya saben Antes de Ya saben Antes de casarnos Nosotros Mustafa ¿Lo cuento yo? Será mejor Pero Pero están Están sentados Como invitados No es bueno Su padre tiene razón Podrían dejar los bolsos a un lado ¿Verdad? Sí Pónganse cómodos Dice que está bien Guárdale el bolso Déjala Mustafa Me ofende Mustafa Mira No lo suelta Por el amor de Dios Se está repitiendo Está bien Guárdenlos Los bolsos no son lo importante Déjenlos Así pueden hablar Voy a decirlo Niños Cuando nos casamos No teníamos el dinero No Su padre Se fue a Estambul A trabajar Cuando ganara Algo de dinero Me llevaría con él Claro Mientras tanto Yo Me quedé en casa Con mis padres Por eso Solo nos veíamos En vacaciones Sí Bueno Por aquella época Su padre Conoció la madre De Hakan Selma Nosotros la conocíamos Era una amiga Del barrio Exacto Se perdió por un tiempo Pero luego Su padre La encontró Sí Sí Ah No le dijo Que estaba casado Y se conocen Desde hace mucho tiempo Es fantástico Bravo Es una pena Papá Nos ha sorprendido No es una buena actitud No Bueno Es que Bueno No Por favor Por favor Mustafá No interfieras más No puedo pensar De acuerdo Un momento De acuerdo Bueno Fui para allá Vacaciones Y me di cuenta Que algo pasaba Entre ellos Entonces se desató El infierno Y le dije a su padre Que era ella o yo Entonces se lo dijiste Le dijo Soy yo o ella Si la hubiera elegido Si la hubiera elegido A ella No estaríamos aquí Solo Hakan Y fue entonces Cuando mi madre Dio a luz a mi hermana No lo sé Piénsenlo Hakan ayudando En el restaurante Hakan haciendo Los deberes con él Le dice papá Todo el tiempo En serio ¿Por qué dice eso? ¿No es raro Cuando dice papá? Mustafá Espera un momento Por Dios Mírame Jirín Sigo siendo tu madre Porque tu padre Me eligió Esa fue su decisión No voy a golpearte En medio de la boca Dios mío No entiendo De qué te ríes ¿Crees que es fácil Decirlo? Por el amor de Dios Es fácil aceptar Pero difícil de decir Que mal no seas así Lo siento mucho Déjala terminar ¿Y? Entonces Tu padre Le escribió Esa carta a Selma Para que no se enfade Luego volvimos a casa Y Selma Se trasladó a Alemania Se fue Nosotros no sabíamos Que ella estaba embarazada Y yo estaba embarazada De ese ger ¿Verdad Mustafá? Si Estabas embarazada Por el amor de Dios Bueno Si ella me lo hubiera dicho O si le hubiera contado A su padre Pero no lo hizo Ella Ella no nos lo contó Y Bueno De De haber sabido Nosotros Si hubiera preguntado Sabría que su Jinji Lo recordaría Ella ya sabe Quién es Mustafá No le haríamos nada De ninguna manera De ninguna manera Había dicho que era amiga de Neijal Pero no Bueno, pero no 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 preguntó por Jinji Y no había forma de saberlo Claro Eso es de lo que hablo Pero eres culpable Mustafá Bueno, no No hizo esa pregunta ¿Cómo puede ser? No hizo ninguna pregunta Por favor Ahora no me hagas hablar Por favor No podía irme No podía irme Me duele mucho Mi herida no está bien Necesito dinero Me van a despedir Mira Si hay algo que pueda hacer Lo haré Dime lo que quieres Dijiste 100 mil iras ¿Verdad? Sí Es muy fácil Sírve té Trae aceitunas y queso Mi garganta ha estado seca toda la mañana Bien Prepararé el té teorías Todas las lesiones Todas las 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 "-Gman confidentie ". Todas la las 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 tochas Y ich conquistar Todas las 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 Buenas las 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 gremas Todas las 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 laslas Es Lo haré Fue . Así Departaré